... Entrando ya en el line-up que vamos a comercializar para el pacto escuro dentro de la categoría de productos Zenbook contaremos con este modelo Zenbook Pro UX501 este es el modelo más completo de nuestra familia Zenbook por sus características de pantalla, procesador, memoria, disco de audio híbrido y algunas otras funcionalidades como encriptador de discos y la función de nitidez de Mr. Master este producto es ideal para ambientes empresariales o ejecutivos de alto nivel que buscan un producto con la más alta innovación, diseño y tecnología este producto repito es el producto más completo que tenemos para nuestra familia Zenbook nuestro siguiente producto de la familia Zenbook UX305A es el producto más delgado y ligero que existe actualmente en el mercado mexicano por su excelente desempeño con la resolución de pantalla superior a Full HD hace que la experiencia de uso para los usuarios sea inigualable hablando de lo increíblemente delgado y ligero que es cuando muestra un comparativo contra este modelo y pasamos al siguiente producto Zenbook UX301A creo que si a todos nos vieron contra quien nos está ocupando Zenbook UX301A retomando la generación anterior y el diseño de este producto con un acabado horno y la grasa en la cubierta este producto va dirigido hacia aquellos usuarios que buscan diseño, tecnología, que son normales de los datens y que sobre todo utilizan este tipo de equipos en su vida diaria ¿si me escuchan? ¿verdad? Zenbook UX303A retomando un clásico y reviviendo este tipo que fue el primer diseño de la familia Zenbook lanzaremos el mercado mexicano para este dato con este modelo UX303A estará disponible en color champaña como se ve en la imagen lo pueden ver más al rato en el showroom y este equipo cuenta con las mejores especificaciones y va dirigido a aquellos usuarios de ultra delgadas que necesiten las más altas especificaciones para tener el mejor uso así es hablando del año de productos 12 en 1 lanzaremos al mercado mexicano nuestro producto Transformer Book T300 chip esta es la tableta Windows más más dedicada en el mundo ¿verdad? más dedicada en el mundo cuenta con una cubierta metálica con fuerte diamante y va dirigido a aquellos usuarios que busquen productividad por el desempeño de su batería y portabilidad ya que esta máquina como pueden ver se puede convertir en notebook con una tablet dependiendo del uso que requiere el usuario hablando de equipos 360 y de acuerdo a la tendencia que hoy actualmente existe en el mercado continuaremos con la comercialización de nuestro producto TP500LB como pueden ver cuenta con unas especificaciones robustas y va dirigidos a aquellos usuarios que busquen la edición de video y fotografía perdón por la tarjeta tarjeta de envidia de novena generación por la que cuenta este modelo hablando del line-up de productos Recoge Top Gables Rock un producto favorito de muchas personas y donde somos realmente líderes en este segmento lanzaremos al mercado mexicano la serie G751 en dos modelos Asesin y Stryker solo a manera de informativa actualmente contamos con el modelo Apocalypse el cual fue lanzado al mercado mexicano fue dar el éxito que en menos semanas de lo esperado se acabó el inventario que teníamos en punto de venta y hablando de un producto de 42.000 pesos estos productos que lanzaremos al mercado mexicano cuentan con las especificaciones igual de robustas que nuestro modelo actual continuando con nuestra oferta de valor hacia el usuario final de darle una Backpack Mouth y audífonos gamers y adicionando algo al modelo Asesin que es un juego de Asesin 3 por eso el nombre del equipo continuando con el line-up de productos gamers y extendiendo el line-up a más número de modelos lanzaremos nuestros modelos Ario y Tifón con características ideales para los gamers pero sobre todo con estos modelos llegando a bandas de precio donde anteriormente no estábamos eso es muy importante para este line-up de productos hablando de nuestra oferta de valor lanzamos nuestra familia de la serie K con un diseño con minimalista anteriormente teníamos una familia de la serie K en un acabado plástico lo que hicimos con esta nueva familia fue desarrollar un diseño con una cubierta metálica más delgado y con un acabado en aluminio cepillado este modelo va orientado a aquellos jóvenes profesionales y estudiantes que requieren de un equipo con características de uso en la oficina cerrando el line-up que contaremos para Wattler School de Notebooks lanzaremos la serie X al mercado mexicano este modelo es la Notebook ideal para la primera compra ¿por qué? porque cuenta con características ideales para un equipo de un alcance de un alcance de precio ideal pero sobre todo por su oferta de colores que se puede adecuar a cualquier necesidad de cualquier usuario y es una oferta cura y diferente ahora bien, este es el line-up de la parte de Notebooks lo dejo con Saúl Miranda con tu producto manager para tabletas en México en México vamos a ser breves, en la parte de tabletas traemos una propuesta de valor de dos equipos 7 y 8 pulgadas pero antes de empezarnos a mañar con tantas especificaciones en eso les voy a mostrar un video que va a hablar por sí solo de los que traemos les presento esos mínimos para Wattler School 2006 para no podemos시� caderniciar porque�� invitaba ¡espacio! ¡ambien! Gracias. 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 Gracias.